Peggy 18 de la colección de Street Fighter de Altaya con el tiránico Urien en portada una figura bastante sosa pero bueno con bastante trasfondo con todo el rollo de los Illuminati de esa lucha entre los dos hermanos por ser el dueño, el amo de esa conocida secta y en este caso Urien podían haber optado por su traje metálico que saca al principio de Street Fighter Second Impact y que pierde al transformarse en su versión superguerrero con su tono bronce metálico con ese pelo que también le cambia de color por ejemplo o con su aspecto de Street Fighter V con ese traje a lo Yakuza que creo había sido más bonito y más curioso pero bueno, como veis es una figura bastante sosa de un tío con proporciones grecoromanas de atleta grecoromano y un tanga de Leopard, un far de apoyas sus movimientos caóticos, brutales incluso con nombres bastante agresivos que hacen referencia por ejemplo a este egir reflector a Arthur de Ghost and Goblin muy muy curioso en cualquier caso como digo un luchador brutal que no tiene piedad alguna y que básicamente es una dualidad con su hermano si bien su hermano podríamos estar hablando de una referencia casi divina a Jesús de Nazaret Urien sería más bien una especie de Judas Iscariot por ese intento de suplantar a su hermano como máximo exponente exponente de los Illuminati el póster feo como un pie por debajo y que abandona esos trazos de Street Fighter 4 de ese rollo pintado a mano pero bueno ahí aparece en Street Fighter 5 pues ahí es el aspecto que tiene ahora dejamos los álbumes de ilustraciones para abarcar un poquito la música en la historia de Capcom aquí lo tenéis, el legado y un montón de discos que ahora son extremadamente caros y muy difíciles de encontrar y sin embargo en lo que es la historia de Capcom en sí abrazamos a Clover con este Okami un trasunto de Zelda con esa adaptación de pincel libre con este aspecto gráfico tan curioso con Materatsu la diosa de la diosa Lobo con un aspecto gráfico increíble que nos dejó una aventura llena de sensaciones y de momentos únicos y épicos en las versiones que hubo yo tengo la de Playstation 2 y como veis la tengo en un estado muy 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 bueno y conservo incluso una mini guía que se regaló dentro de las hojas de la revista Superjuegos no sé es una cosa que es verdad que no tengo por ejemplo la mini guía no sé si la hubo de revista Playmania pero bueno al menos tengo esta y como veis está en un estado muy muy bien conservado la versión Pal España vale un juego imprescindible que os animo a que probéis en cualquiera de sus versiones y remasters como también muy muy divertida y muy notable es esta bueno precuela secuela spin-off como lo queráis llamar que es Okami Den uno de los juegazos de Clover para Nintendo DS de Capcom perdón para Nintendo DS con el legado de Clover y que como veis también pues conserva un estado bastante bueno una auténtica maravilla que en DS que tiene un catálogo brutal es verdad que pasó quizá algo desapercibido y no sé en este momento el precio que rondará pero es un juego que es una maravilla y que os animo a que probéis en vamos en cuanto podáis de la manera que sea aunque sea una tarjetita esta de multicarga que están a disposición de todos sabéis de sobra como conseguirla God Hand un juego de los que quizá más necesiten un remake remaster sobre todo con el tema del control de la cámara pero que es una auténtica locura también como veis lo tengo en perfecto estado y mezcla un poquito Mad Max con Hokuto Nonoken y con un montón de movidas locas del western una auténtica maravilla la figura como digo bastante sosa básicamente es un tío con vigorismo y en pelotilla picada con un tanga y fardapollas leopardero pero bueno la verdad es que las proporciones están muy bien y lo único quizá es cierto esas junturas de los hombros que están muy mal pegadas y se notan mucho y más estando desnudo porque si fuese en pliegues de ropa podría haber pasado pero a ser hombros fue muy mal y que está bizco tiene un ojo mirando a Murcia y otro a Teruel pero bueno quitando eso y el pelo polla que podrían haberle hecho el pelo un poquito más yo que sé como más aristas más pico más de punta pero aún así bueno está bien la figura pero como digo hubiese preferido el aspecto clásico con el traje antes de combatir Street Fighter Second con Impact o de Street Fighter 5 pero bueno en cualquier caso una figura más número 48 y pronto llegará la siguiente con Shin Matsuda el hermano de Laura con ese aprendiz de Ken Masters que bueno la verdad es que la figura pinta bien aunque no deja de ser otro Soto con sus variaciones como siempre os digo comentar suscribiros activar la campanita y compartir por favor que si no esto no tendría sentido una colección que me está encantando que disfruto mucho enseñándolas y como digo en este caso la galería quizá no sea muy vistosa porque al fin y al cabo el personaje no da para mucho más es un tío en pelotilla y eso tampoco tiene mucha gracia en cualquier caso os dejo como siempre varias fotos de diferentes ángulos y espero que os resulte interesante y os animo a que veáis el siguiente número y recordad que en la lista de reproducción de Street Fighter o de unboxing tenéis todos los números anteriores con todas las figuras todas las galerías a la espera de que los veáis como siempre os digo cuidaros sed felices y os dejo con la galería de Urien hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!